¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! En base a vuestras peticiones hoy veremos cómo iluminar una estructura cero. Mejoremos nuestra estructura cero creando diferentes tipos de ambientes de una manera muy fácil y con muy pocos accesorios. Para ello necesitaríamos una luminaria, por ejemplo una tira links, una tira cop, el cable para conectarla al transformador que necesitaremos y que ocultaremos y finalmente un perfil difusor cero para terminar la faena. De esta manera potenciaremos el ambiente de nuestra estructura cero creando un impacto visual minimalista de una manera muy fácil, muy rápida y económica. Bien, aquí tendríamos el vertical de nuestra estructura cero en el que para esta instalación tenemos el transformador, el cable, la luminaria, en este caso una tira cop que pondremos a lo largo del vertical que queramos y finalmente el difusor para terminar el trabajo. Yo lo voy a poner directamente pero recordar que le podéis hacer un agujerito para pasar el cable y es más y recordar que cuando los cables de electrónico más protegidos mejor podéis pasarle una cinta al llante negro, un termosellado, como vosotros queráis. Al final esto una vez terminado y puesto, terminaría así, al encenderlo retroiluminaría con la pared. Recordar que tendríamos un estante y aprovecharemos el estante para esconder el transformador debajo del estante. Veamos ahora la instalación aplicada. Aquí nos encontramos con un transformador escondido debajo del estante conectado a la recta eléctrica, a su vez el transformador mediante un cable irá conectado a la luminaria, luminaria que sube a lo largo del perfil vertical cero, que para finalizar junto con el perfil difusor nos dará ese efecto de retroiluminación que a continuación os enseñaré. Bueno, y aquí tenemos el efecto de la retroiluminación.